El sentido de la vida En las profundidades de un denso bosque vivía un lémur que se había apartado de los demás porque consideraba que muchos lémures eran falsos, envidiosos y mentirosos. Esta situación lo obligó a sentirse muy solo. Por ese motivo, una mañana se despertó y salió de su casita a buscarle un sentido a la vida. Caminando por el bosque, con la cabeza cabizbaja, el lémur escucha el canto de un pájaro y se acerca a preguntar ¿Cuál es el sentido de la vida? Y éste le responde El sentido de la vida es expresar tus emociones a través del canto. Más adelante, una oveja le dijo El sentido de la vida es ayudar a los demás. Luego un león continuó diciendo El sentido de la vida es disfrutar de la comida y la bebida. Conforme iba avanzando, un tigre exclamó El sentido de la vida es ser feliz y hacer feliz a los demás. Enseguida, un burro gritó El sentido de la vida es disfrutar del trabajo. Más adelante, un camaleón que llevaba varias horas aburrido en la rama de un árbol concluyó La vida no tiene sentido. Desconsolado, el lémur se arrimó al tronco de un árbol y en ese momento una mariposa que estaba bebiendo néctar, sentada sobre los pétalos de una rosa, se apresuró a decirle El sentido de la vida es el amor, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Desde ese momento, el lémur decidió amar. Poco a poco comenzó a integrarse de tal manera que en los días de frío se acurrucaba junto a los demás, formando una bola de lémures para conservar el calor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10, 27 Efectivamente U сожалению, el route en un農ro concluyó automático,țativo de suerte, nutriciones, en un forändión Executé con él. Gracias.